Gracias, presidenta. Quiero hablar al respecto. Se están planteando un posicionamiento a nombre del Senado de la República y no le están dando oportunidad a los senadores a expresarnos al respecto. Díganme en qué momento voté a favor o en contra de ese documento como para que digan que habla por un servidor o para otros. Si en la comisión correspondiente debatieron el tema, entonces es un pronunciamiento de la comisión. Así se hizo del conocimiento de la Asamblea. El pronunciamiento fue suscrito por los presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte y de la Comisión de Relaciones Exteriores. Se presentó como un acuerdo de comisiones y así fue. Primero déjeme terminar, por favor. Le pido, por favor, porque... No está a discusión. Se le da un minuto. Vamos a dar un minuto. Es un documento que habla por mí sin tener mi autorización y yo no puedo referirme al respeto, pero por eso, de todo respeto, el documento está publicado y dice posicionamiento del Senado de la República. Yo quiero hacer público que no es un posicionamiento del Senado de la República. En todo caso representa a algunos senadores, pero no representa al pleno y por supuesto que quiero hablar al respecto. Tiene un minuto, senador, aclarando que se presentó no a nombre del Senado, sino dos comisiones. Adelante, senador. Adelante, senador. Adelante, senador Cepeda. Lo anoto a usted, senador, con mucho gusto, después de que haga uso el senador Cepeda. Senador, ¿quiere usted hacer uso de la voz? Le doy un minuto para que también lo haga. Tiene la palabra el senador Cepeda para hacer uso de su derecho. Adelante, senador Cepeda. Al día de hoy, hay en México cerca de 150 mil personas asesinadas en el gobierno de López Obrador, la mayoría a manos del crimen organizado. ¿Y qué le ofende al gobierno y qué le ofende hasta el Senado de la República y los hace actuar? Que un par de legisladores de Estados Unidos, no el Senado, no el gobierno, de hecho ya se deslindaron. Un par de senadores en el individual le llaman terroristas a crimen organizado. Deténgase el Senado de la República, que vamos a defender al crimen organizado. No vaya a ser que los ataquen como células terroristas. No, perdón, pero claro que no nos representa ese pronunciamiento. La realidad es que los mexicanos están dejados a su suerte. Necesita el gobierno actuar. Hagamos un pronunciamiento para llamar a la Secretaría de Seguridad Pública a que venga aquí a rendir cuentas y a cambiar la estrategia de seguridad y a garantizarle la paz a los mexicanos. A mí no me puede importar menos cómo le llaman a unos criminales en el país que quieran. ¿Saben por qué los llaman terroristas? Porque algunos de ellos lo son, y lo digo con todas sus letras. Abran la definición del Código Penal y se van a encontrar con que un acto terrorista es causar terror a la población para buscar una actuación de un gobierno o temor generalizado a una sociedad. No es terrorismo cuando cuelgan a personas con letreros hacia los gobiernos de los puentes. No es terrorismo cuando incendian indiscriminadamente los negocios en este país. No es terrorismo cuando matan indiscriminadamente gente enojados porque están llevando a la cárcel a sus líderes. Son terroristas y causan más muertes que las células terroristas reconocidas en otros países, por cierto, por si no lo saben. Entonces no, nada de que pobrecitos, y vamos a darles abrazos, todo el peso de la ley. No quieren que los persiga la ley, que se comporten como ciudadanos de bien. Lo que necesitamos en México es aplicarle la ley a los criminales. No hacernos por ofendidos porque otro país los quiere llamar terroristas. Ahora, no nos vengan con que eso significa que estamos de acuerdo en que nos invadan. Nadie va a invadir a nadie, hombre. Por favor, hombre, seamos serios. Nadie va a invadir a nadie. Ni lo vamos a permitir. Nunca vamos a permitir que alguien venga del extranjero a actuar en nuestro país. Pero a partir de ya, lo que deberíamos de hacer es tomar en serio el problema del crimen organizado. Exigir un cambio de estrategia de seguridad y ponernos a colaborar. No a tapar información a organismos internacionales para acabar con las células terroristas. Eso deberíamos de hacer. No andar ofendidos porque les quieren llamar terroristas a quienes lo son. No quieren que se les diga así, que se comporten al margen de la ley. Muchas gracias.